Qué contenta estoy. Yo no le veo la gracia. Yo sí. Estoy súper contenta. No le veo la gracia. Me ha salido mucho pretendiente, huevo. Tantos vídeos, tantos vídeos, tanta tontería de vídeos en Internet. Así lo tiene usted. Pero qué quiere decir, me regalo un perruco. Y me ha salido pretendiente. Y a pretendientes. Sí. Ellos preten hasta que se quedan con tus dientes. Ya te digo yo. Anda usted diciendo que si son tan guapos y tan guapos. Ya ni novias ni nada. Yo sé que con todos por ahí. Huevón, pero si ni me trajo el ramo buchón ni nada. Pero la procuro. Yo la procuro. Me procura, me respeta. Me respeta, huevón. Que esté más chapalante, más rico. Estoy enfadado. Sí, chico. Estoy enfadadísimo. Estoy contenta porque me salió pretendiente. Estoy tan guapa. Pero si yo soy más guapo que usted, usted ya lo dijo. Yo era más lindo de todas las redes sociales. Que no había nadie que fuera más buchón, más rechazo que yo. Pero tú solo eres mío. Entonces como que está diciendo, o sea, que... Pero tú solo eres mío. Sí, pero no lo comparto. No, claro. Ya a usted no lo comparto. ¿No? No, yo a usted no lo comparto. ¿De verdad? No, dígalo. Usted solo es mío. Mi obra. Dependientes tengo yo nada más. Bueno, no hace nada. No, no hace nada ni nada. ¿Pues qué quiere que haga, marico? Yo quiero un... Un besito. Un besito. Te quiero más que yo que sé. Más que todas las cosas. Las infinitamente por ahí encima. Ándate las chingaitas en un pedruco como Dios manda. Luisa. Yo que sé. Ahora sí te voy a dar. Toma. ¿Sabes qué es esto? Marín. Te estoy dando calabaza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Andi, les da los tu mané. Bye.